El putazo del mezcal, casa reserva de Don Chuy, ya conquistó Zacatecas, Hidalgo y la Ciudad de México. ¡Espéranos pronto en tu ciudad! ¡Está riquísima! ¡Se lo recomiendo! ¡Monce, por favor! ¡Mi mejor putazo de mi vida! Desde un inicio se dijo que los clubes iban a apostar a la mayoría de jugadores para el Pro Olímpico. No sé si para los microciclos sea conveniente para algunos equipos, o en este caso para mí. Creo que lo mejor sí sería que... O me gustaría estar en el Pro Olímpico en caso dado de estar en la última lista. Pero bueno, así ya se arreglarán. El putazo del mezcal, casa reserva de Don Chuy. Es cierto que los dos equipos no hemos tenido la mejor de los ataques en cuestión de puntos. El putazo del mezcal, casa reserva de Don Chuy, ya conquistó Zacatecas, Hidalgo y la Ciudad de México. ¡Espéranos pronto en tu ciudad! ¿Todo de un color? Sí. Válgame 10. ¡Está muy rico! ¡¿Cuánto está? ¡10 pesos! ¿Qué tal está? ¡Está muy rico! El mezcal reserva de Don Chuy está riquísimo. Se lo recomiendo. ¡Once, por favor! ¡El mejor putazo de mi vida! ¡Está muy rico! ¡Espérano! ¡Espérano! Gracias por ver el video.